Muy buenos días, hasta les o noches mis queridos hermanos y hermanas Hoy vamos a... Pues primero les voy a agradecer, les agradezco Que ya hayamos pasado Los mil suscriptores en este canal Gracias a Dios bajo su gracia y a ustedes hermanos y hermanas Esto no es el especial de mil suscriptores Estaría muy sencillo Y muy aburrido así Sin velitas o cosas Ahí para Pues para animar La situación, la celebración Pero bueno Quiero que sepan que si se los agradezco No vayan ustedes a pensar como a Freddy es un ingrato Se ve que Nos pidió que Llegaramos a los mil suscriptores Y ni las gracias nos dio No, si se lo den publicación y todo Pero pues mejor dárselas en video Para que sean así con mis palabras Perdón, palabras verbales No textuales Porque en un texto, pues un texto no se siente así La vibra de la persona que te está Pues hablando Y diciéndote, etcétera Pero también además les vengo a contar Algunas novedades importantes Como por ejemplo Que conseguimos este multímetro de aquí Bajo la gracia de Dios Que usaremos en otros videos Es muy sencillo Porque no vamos a hacer cosas así Tan tediosas O difíciles de Explicar o de entender Pero sí cosas interesantes También que este video lo estoy haciendo Porque Se me ha dificultado En esta semana grabar Porque he estado muy cargado De cosas que hacer Y dije grabar así Voy a hacer las cosas al trancaso Van a quedar mal hechas Voy a dar una mala imagen Ante los suscriptores Y también ante los que no se suscriban Pero principalmente los suscriptores Porque gracias a ustedes Que este canal llegó hasta donde está Principalmente También hasta los que no se suscribieron Pero bueno Todos importan Pero obviamente los suscritos Como digo con todo respeto Pues digamos que con su suscripción Es una de las máximas colaboraciones Que han tenido Para con este canal Y conmigo También otra cosa Que les vengo a decir Es que los Midland NXT500 Resultaron dañados De nuevo Sí Así como lo estamos yendo Aquí si quieres ver exactamente Que no sepas detalladamente Que pasó Y te interesa saberlo Te voy a dejar una etiqueta Con ese video donde explico que pasó Así detalladamente Pero lo que pasó Es que volvieron a presentar Un problema similar De que uno habla Vamos a representarlo con estos Imagínense que yo hablo aquí Y en este se escucha bien Como debe ser Y viceversa también Pero aquí lo que pasó Es que como a la quinta vez A veces a la segunda vez A veces a la quinta vez A veces hasta la séptima vez De estar hablando Y que se escuche en el otro Y viceversa Llegaba a oírse Como una interferencia Pero no una interferencia De que alguien estuviera Hablando en el mismo canal Que yo Sino Como de Alguna onda Que estuviera por ahí Interfiriendo Sería como estática Pero no sé Si era Cosa del radio O algo No parecía Porque probé con otros radios Y eso no pasó Lo que me da Me hace pensar Que entonces Es un problema en el radio Y no de una onda Por ahí Que está Interfiriendo Ya ven que ese radio No tiene códigos de privacidad Y se le puede meter Cualquier plática Bueno Tuve que mandarlos a componer Y siguen allí todavía Por eso es que no Están ahorita en la mesa Y si la verdad No lo digo Así como para Echarle la culpa A alguien No, 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 no Pero la verdad Me gustaría tenerlo Porque tengo varios videos Donde Bueno Podría yo hacerlo Sin ese radio Porque no lo necesito Estar así tocando Del todo Pero prefiero que esté aquí Para poder Mostrarlo de selfie en cámara Y así ya que Será mejor Que sea más fácil De explicar Todo esto Y bueno Es todo lo que les tengo que decir Hermanos y hermanas Recuerden suscribirse Darle me gusta Compartan el video Por favor Porque eso Beneficia muchísimo El canal Como también Que activen por favor La campanita de notificaciones Para saber Cuando subo video Bajo las gracias de Dios Y muchas gracias por todo Sigamos haciendo que este canal Crezca Ya pasamos los mil suscriptores Lleguemos hasta La máxima cantidad posible Bajo la gracia de Dios Dios nos bendice siempre Bajo su gracia Y adiós Hermanos y hermanas